Música Combina los trocitos de pepino con cebolla, aderezo italiano, perejil, suero de leche, frijoles blancos, sal y pimienta Y luego revuelve Rocía sal y pimienta sobre el etún para condimentar Cocina cada lado durante 3 minutos a fuego medio Retira el etún, corta en tiras y sirve con la ensalada Música No te pierdas estas deliciosas recetas en Así de Fácil por TV Canal Música